Ingeniando se andaba un ratoncillo para hacer su despensa por el cuarto desierto aficionado a alzar el codo, cuando dio un paso en falso y cayó el pillo dentro de un cántaro abierto de no sé qué licor, y fue de modo que su naufragio era inminente y cierto, exquisito tal vez para un de oro, mas no para el ratón, pues de tal vicio nunca hasta entonces dio el menor indicio, nadaba y chapoteaba, y volteaba desesperadamente, y dientes y uñas gastaba sin provecho arañando los cóncavos oscuros de aquel sofocador aljive estrecho, cuando, apuro de apuros, vio asomar por la boca la cabeza de un gato negro, hambriento policía, que el raro estruendo a investigar venía. Salvarse en apretura tan severa, no era ya la cuestión, la cuestión era cómo morir más tarde, y pues el brandy es brío del cobarde, y hace que entre enemigo y enemigo, se hable o se riña pronto, boqueando dijo al gato el ratón, pesca mi amigo, que me estoy ahogando. Hola, respondió el gato enhorabuena, te sacaré al instante, mas con una precisa condición, que en redimido me servirás de cena, sin tentativa de evasión ninguna. Y el náufrago repuso, convenido, metió el micho en la mano, y el ratoncillo salió prendido de ella, y de contado que el salvador clemente, procedió a introducirle su colmillo. Mas, sobrevino un caso inesperado, antes de hacer bocado, el gato estornudó furiosamente. Primero hizo el ratón en aguardiente, y arreció el estornudo de tal modo, que se olvidó de todo, por solarse y fregarse las narices. ¡Alto ahí! ¿A dónde vas? Gritole al punto, que logró abrir los ojos. ¡Oye infame! ¿No cumples lo que dices? ¡Bah! Respondió el presunto náufrago, y colación de su excelencia. ¿En dónde está tu ciencia y tu experiencia, si ignoras lo que reza el menos gato? Que de gente envinada, no hay que fiar, que su palabra es nada, y ruinoso y pestífero su trato. ¡Ajá! 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 ¡Ajá!